Perdón, y continuamos con Megaman Rumbo a la guarida de Dr. Wily Vamos Megaman, ya es la última Y nos vamos, creo que este es el último capítulo Así que disfrútenlo, bueno, creo Tal vez pueda venir otro capítulo No recuerdo muy bien Vamos, está bien, gracias Porque aquí necesitamos recargar el ítem que nos dan No recuerdo su nombre, pero Y el Megaman, ¿por qué? Porque lo ocupamos ¡Oh, rayos! Una vez más, nada más ¡Oh! Quieren, si quieren Gracias Listo ¡Listo! La otra carga grande ¡Listo! ¡Ay, casi me pega eso! ¡Y listo, listo! Listo, con esto Y ahora sí Vamos, Megaman Del mundo Que necesita Ok, ya Ya está preparado El siguiente El siguiente Perdón Ay, güey El siguiente let's play Ya, ya lo tengo preparado Si no, Megaman Sí Allá está el robot master Pero yo quiero agarrar lo que está abajo No la vida Bueno, tal vez la vida Pero Lo otro También la vida Gracias Ahora sí No sé quién sigue Así que creo que vamos a ocupar a Bomba Porque creo que sigue Este No No, no, no ¿Qué era con él? ¿Qué era con él? ¿Qué era con él? ¿Qué era con el Spiderman? ¿No? ¡Oh, rayos! Listo ¿Quién sigue? ¿El Eggman? ¿Se ocupa el Eggman o Bobman? Listo Veamos Oh, oh No Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Oh, rayos Esto no da bien Ah Ok Alto ¡Alto! ¿Quién es el Eggman? ¡Listo! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Oh! ¡Goodman! ¡Bomban! ¡No! ¡No te acerques a mí! ¡No! ¡No! ¡Hazte para allá! ¡No! ¡Ah! ¡Dios mío! Bueno, vamos. ¡Qué gays! ¿Por qué me lo ponen así? ¿Quién? ¿Qué era? ¡Rayos! ¡Se me olvidó! ¡Era Boobman! ¿No? ¿Qué se necesita con él? Este... Boobman se necesita, creo... ¿Legman? ¡No! ¡Fairman! ¡Gracias! ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Se me olvida! Creo que sigue... ¿El Eggman? ¿No? ¡No! ¡Fairman! 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 ¡Listo! ¿Quién sigue? Ahora sí, sigue... ...con el Eggman, ¿eh? ¡Sí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Batman! ¡Déjeme pausar! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 ¡Ahora creo que me falta a Kutman, ¿no? ¡Dónde estás, perra! ¿Dónde estás, perra? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Legman, ¿no? ¿Por qué no me dan una... ... pinche vida? ¡Mierda! ¿Qué jefe seguía? ¡Waylee! ¡No mames! ¡Verga! ¡No me acuerdo cómo se decía! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, señores! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Rayos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era Waylee? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vencía a Waylee? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Contra él! ¡Waylee! 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 ¡Era... Fue hermano! ¡Vamos a jugarlo! ¡Se regresa esa cosa! ¡A ver! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Todo mundo! ¡Ok! ¡Ah! ¡Vida completa! ¡Waylee! ¡Waylee! ¡Serás mi perra ahora! ¡Espera, espera! ¡Dejan pausar, pendejo! ¡Mierda! ¡No está bajando mucho, verdad! ¡No está bajando mucho, verdad! ¡Espera, en verdad! Vamos Vamos Si se puede Si se puede Contra Wily Verga voy a morir Cuanto me queda No me quedan vidas Morí Gracias señores Por ver esto Pero como se hace en otro Score Y ahora si vamos Contra Wily Más fail de lo normal señores Sabían que aquí no acaba el fail Sigue más Y más Y en próximos Megamans También Ahora si Ups Spoilers Listo Vámonos Contra Hijos de puta Muere perra Muere perra Muere perra Tengo que llegar al castillo Mueran perras Muere perra Ahora si Vamos 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 Por qué Por qué Por qué tanto fail Mamá Eso no se vale Juego Tranquilos Ok Eso es demasiado fail Suficiente ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué tengo ganas? Tengo ganas de hasta De matarme Muere ¿Por qué? Porque esto no empezó bien Esto no empezó bien No sé Perdón Soy un necio No debería de haber muerto En este let's play Ok Ok Fail Por favor Juego Ayúdame Maldito juego ¿Vas a empezar así conmigo? Ahí está Gracias Gracias Juego No muere 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 No Que hay en la plataforma ¿Qué? Señores Este es el capítulo Con mucho fail Mucho En serio Es demasiado fail Ah bueno señores Espero que les haya gustado Si Les gustó Manita arriba Suscríbanse Si quieren ser parte De este desmadre Ya saben Próximo capítulo La verdad Va a ser el último Espero llegar ya A la Contra Doctor Wily Y ahora si Que sea nuestra perra Bueno señores Aquí les habla The Play to the Gamers Y Se me cuidan Bye